Ah, pero mira que interesante, los partidos políticos llaman a marcha el domingo. Me imagino que se trata de lo mismo que se está haciendo, ¿real? ¿Qué tú opinas sobre eso, sobre que los partidos llamen a...? Los partidos llaman a una marcha el domingo, ya eso le pertenece a ellos, ya esos son beneficios particulares, porque yo digo que cuando hay una protesta cívica, de la forma que se está haciendo, muy organizada, muy tranquila, yo creo que los perfiles políticos no hacen falta, y cuando yo creo que se mezcla el perfil político, se va dañando el asunto. Sí, yo también pienso lo mismo. Hay una motivación. Mi pregunta ayer era, ¿por qué usted protesta por su país o por un candidato? ¿Usted va a pelear por lo suyo en particular, o usted va a pelear por la patria? Pelear no. ¿Usted va a protestar por la patria? ¿Usted va a protestar por el país? ¿Porque sea un país mejor? ¿Porque sea un país que represente una... bueno, un ambiente real positivo y con educación? ¿O usted va a buscar beneficios personales, particulares? Porque realmente eso yo no lo veo bien. Todo el mundo tiene derecho. Ay, mira, incluso, incluso, tú sabes con lo que yo no estoy de acuerdo, con que hay personas que se abstienen a protestar porque tienen un color y piensan como que van a ser juzgados. Pero aquí estamos bailando el mismo son, y somos una misma nación. Y tú dirás, pero tú no puedes ser ingenuo, yo no puedo ser ingenuo, a mí realmente me duele mi país, a mí realmente me duele mi país. Y déjame decirte, cuando las personas, mírenlo ahí, ahí está, ahí está, ¿verdad que sí? La imagen donde se está convocando. Bueno, pues bien, con esto, con esto no voy a generalizar porque yo tengo amigos, incluso hace poco conocí a una joven muy talentosa, muy inteligente, y aparte de eso, muy joven, con 22 años, que fue a protestar y ella tenía sus cosas bien claras y bien definidas. Hizo un cartel preciosísimo, ¿me entiendes? Totalmente imparcial, porque de eso se trata. Y a los jóvenes, a una mayoría de jóvenes que estaban ahí, y que se preocupen por la historia de nuestro país. Y no tienen que irse tan lejos, porque si hablo de la era de Trujillo, no estoy hablando de un tiempo tan largo, aunque así se vea, pero relativamente, ¿dónde está el fundamento? Porque a un joven o a cualquier persona de la que estaban ahí ayer protestando, usted le pregunta sobre cualquier episodio, de los episodios funestos que han sucedido en República Dominicana, ejemplo, la era de Trujillo, y tú le haces una pregunta simple de que te mencione uno de los personajes macabros o uno de los protagonistas de la maldad de la era de Trujillo o quienes componían ese grupo de criminales de la era de Trujillo y no saben, pero tampoco saben un episodio, pero tampoco te saben hablar. Ok, conocen los personajes de las hermanas Mirabal, pero no saben su historia y no saben lo que lucharon. Y déjame decirte, hay cosas, hay cosas que se están pareciendo. La gente dice que los popis están protestando, pero te voy a decir algo. Quizás no eran ricas. Pero no, no, pero tenían un perfil, más o menos de lo que tú le puedes llamar popis, las hermanas Mirabal, pero tenían los pies sobre la tierra, ¿me entiendes? Unas mujeres bonitas, unas mujeres bien educadas, unas mujeres que les gustaba lo bueno, que les gustaba divertirse, que les gustaba lo exacto. Exacto, me entiendes, me entiendes, pero eran unas mujeres que sí sentían amor por la patria, pero a través del conocimiento. Si usted no lo tiene, pues con esta marcha, que usted está quizá ahí porque tiene un suete bonito negro, no estoy incluyendo a todos los jóvenes y ojalá, y esto lo vean completo, no estoy incluyendo a todos los jóvenes, pero quizá usted tenga una gorra bonita negra, un suete negro, y esto es lo que hay para pararse en el parque de los mártires con algo negro, qué sé yo, y a protestar. Pero usted no tiene un conocimiento, usted no tiene definición, usted no tiene un norte de lo que usted quiere salvar, de por qué usted quiere protestar, de por qué usted se siente indignado, ¿me entiendes? Porque por eso es que pasamos vergüenza, y no hacen un meme y lo cogemos a chiste, porque viene una, bueno, ¿qué te digo? Un periodista internacional y te hace una pregunta y tú te quedas en el aire, ¿me entiendes? Porque yo quiero que aparte de que a usted se le despierte ese deseo de usted ir con una pancarta, también se le despierta el deseo de usted investigar, no solamente de lo de ahora, sino de lo que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Eso es así. Y yo como joven sí puedo decir, puedo decir que hay jóvenes que toman esto como una moda. Óyeme, yo ayer me sorprendí totalmente en San Francisco. ¿Sabe por qué? Porque vi personas, vi jóvenes, vi adultos, vi envejecientes en esa protesta, personas que tú, por más raro que la veas, la vas a ver en un supermercado o en algo, y estaban ahí, ¿no entiendes? Ahí no se prendió una goma, ahí no se hizo nada indebido. Cuando se terminó, todo el mundo recogió su basura, ahí no hubo una provocación de nadie, ni que vociferan esto, ahí todo el mundo estaba protestando. Perfecto, me dicen que es un comportamiento... Tranquilo, tranquilo, algo increíble, aquí, algo que nunca se había visto. Eso hay que aplaudirlo, pero ahí voy, ahí voy. Hay personas ahí que hicieron una... Hay personas ahí que hicieron pancartas con el fin de que se volvieran viral a través de un meme. A través de un meme. Y personas de aquí de San Francisco de Macorí que lo logran. Y personas que plasmaban cosas vulgares en los carteles, no con el fin de protestar. Con el fin de hacerse viral. Con una hambre de los medios. Yo tengo casi 5 mil seguidores. Orgánicamente. Sin ningún truco. O no tengo necesidad de eso. Y casi la mayoría de personas que están en los medios, tienen su cuenta alterada. O tienen una hambre de ser. Y yo sé que mi oportunidad va a llegar. Porque tengo unos proyectos ahí que me van a hacer crecer más como profesional. Pero aquí hay una necesidad de crearse, de crear personajes. Claro. Increíble. Eso es así. Otra cosa. Pero váyanse a los fundamentos. Otra cosa, Ariel. Hay personas que están dilocando a la ciudadanía. Que porque usted sea partidario de cualquier político, usted no tiene que ser un candidato. Si a usted le duele este país, usted tiene que arrancar para allá. Ahora, lo que yo veo que sea el frente, que el frente lo hagan candidatos. Pero que cuál es tu norte. Eso es lo que yo le quiero preguntar. ¿Cuál es tu norte? Porque hay personas que están en la casa y están criticando. Y dice, óyeme, ¿cuál es tu norte? Y te has puesto que dice, no, que la Junta hizo trampa. Y que yo quiero que fulano sea. Y que, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Y que estamos hartos. Que no, que tú tienes que saber por qué tú estás luchando. ¿Me entiende? La gente, mira. Porque cualquier, óyeme, los problemas creados en un sistema y en cualquier terreno tienen un proceso, tienen un historial. Y usted tiene que saberlo. Si un joven está protestando y usted lo ve que está pacíficamente, que esto no es tiradera de piedra, esto no es tiradera de bomba, ni nada, está protestando, no le di lo que la mente deje que ese joven conozca sus derechos y sepa a lo que va. Porque hay personas que van a un sitio, se encentran y están en el aire. No saben lo que están haciendo. No saben, aquí se está protestando. No es porque saquen un presidente, sino porque tienen que retirarse los organismos que conforman la Junta Central Electoral. que los observadores sean organismos internacionales para que eviten lo que pasó. Pues tú tienes un buen norte, ¿me entiendes? Tú entiendes. Pero hay personas que se mezclan, que no tienen que estar ahí. Que yo no estoy de acuerdo con que esté ahí. Que hablan del otro, pero tienen un historial también. Tienen una mochila. Llevan su mochila, hablan del otro y llevan su mochila. Porque qué mejor. ¿Me entiendes? Oye, María, qué mejor paso usted puede dar que cuando venga la selección presidencial. ¿Usted no quiere ser presidente? Ahí está Bote. ¿Por qué es el candidato? Usted no lo quiere porque aquí no le está haciendo. Si va a ser presidente, se va allá, a la capital, al palacio. Pero mira, 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 mira. Siempre me ha, a mí, siempre, siempre lo he dicho, me ha indignado que hay personas que tienen capacidad para estar en los medios de comunicación y quizás no tengan el break, como decimos, porque es muy difícil el que ha hecho su diligencia, como decimos también, y que lo logra que le dé el break al otro. Y específicamente, específicamente a personas que tengan la capacidad porque se atemorizan y dicen, no, si lo entro a este tipo, que se yo qué, me van a robar el show. ¿Me entiendes? Ahora, payasos, sí, para curarse, para crear memes, para sacarle provecho, haciéndole bullying, burlándose y cosas así, y se meten en la cabeza, se meten en la cabeza, se meten en la cabeza que ellos son personajes, pero ellos también están instruyendo a un público que quizás no estudia, pero no tiene una gente que le diga que estudie, que quizás no trabaja, pero no tenga un incentivo. Están siguiendo a ese meme. Y entonces eso es lo que nos crea atrasos a nosotros. Y nos ponemos a divariar y a disparatear. Lo que yo digo es... Nosotros sí, porque yo lo evito. Ariel, lo que yo digo es... Y antes de, porque esto está muy calmado a nivel de promoción política, de parte de todos los partidos, y si no es así, me dicen lo contrario. Pero esto está muy calmado. Pero antes de... Antes del 15... Yo vi muchos personajes... Apoyando... Y cogiendo dinero... Yo vi muchos personajes... Haciendo vainas, que que videíto, y que que se yo qué, y convocando. Pero como ellos viven de moda, la moda es el suete negro y fajarse a protestar. Y como aquí no hay capacidad, a esos personajes me refiero, de asumir una posición, las cosas siguen siendo una moda y nosotros seguimos más para atrás. Y yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy diciendo lo que estoy viendo como comunicador. Y cuando a mí se me ha llamado para cualquier cosa, yo sí he aportado. En todas las actividades. Vamos, vamos a una pausa. Porque a una nación... Escúzame, Néstor, ya para... A una nación no se le aporta solamente en esos momentos. Tiene que ser firme siempre. Hay muchas cosas que no tienen que ver con política que usted puede aportar durante todo el año. Pero otra cosa, yo pienso que si usted no está aportando, hasta con un pensamiento se puede aportar, porque usted no tiene que estar preparado así. Porque si usted no tiene cuarto, usted no puede dar. Usted entiende, hasta con un pensamiento, pero no hacen ni dejan de hacer. Entonces, cuando llegue el momento, quieren ser figura. No, que dañan el asunto y distorsionan, y muchísimas cosas, y realmente eso yo no lo veo bien. Puse el ejemplo de una muchacha de 22 años, con una capacidad, ¿me entiende? Y con una visión, y con unos ideales brillantes, 22 años, que esa niña me sorprendió, incluso me sorprendió hasta con el cartel. Yo soy sin colores, yo lucho por mi país, pero yo vi carteles ahí, con intenciones de hacerse viral. Vámonos, vámonos a una pausa, a una pausa y retornamos. Hay mucha gente aquí que son frecuentes.